La voy a dedicar a ti Pero la canción que vamos a tocar a continuación Nosotros como músicos tenemos la obligación de que si vamos a poder hacer que la gente baile también vamos a poder hacer música que tenga un contenido Esta canción va dedicada a todos esos políticos corruptos que prometen, prometen y cuando salen de gobierno nunca punto lo prometido, solamente lo invitan Esta canción se llama Camaleón y hay gente que ha venido a Brasil en portugués Y esta canción también se llama Camaleón ¡Toma León! ¡Depoca, Depoca! ¡¿Cómo se interesa, digan que pierdo! ¡Pues bishopilo de Martez! ¡Y enferma la doctrina ze tivemosus near futbol! ¡Depocaa Crácia y Tongvallans! ¡Toma León! ¡Y muchos leaking mis víctimas! ¡Lleón, déjenme sus fricciones! ¡ Ras, cunha, ja, 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 ja! ¡Conります, metros de mar gjort! ¡Suscríbete al canal!